abajo el ámbil abajo el ámbil abajo el ámbil abajo la de la escopeta en la pelas no les vayan a dar vuelta nada más queda el ámbil están acá, están acá, están reviviendo uno aquí uy mira nada más mira nada más, mira nada más nada más todo el equipito con la granada le llego con el hacha lléganle, lléganle, lléganle ay no le di estoy atrás bueno ni con la escopeta puedo ganar todos arriba de 20 kills pero que dices pero que dices si le enterré la hacha no más le enterré la hacha crack que le enterré la hacha no más wey nos come en toda su cara yo le pedí un código al chavis pero neta uy que reconozco que reconozco te lo llevas pero si bien puesto por escopetero perro luego que pasó ahí uno abajo uno abajo ay papá no puede ser al escopetero al escopetero con su cuchillito uy maldita desgraciada la estoy reviviendo la estoy reviviendo la estoy reviviendo la estoy reviviendo que buena ahora me va a relajar el juego no hombre no muerto muerto ¿cuántas ganes ahí? muerto buena buena chicos puta madre wey mírala mírala si se da cuenta mírala si fuera de cuatro mil otra vez la neta que nada más para comprarla son cuatro mil me comí el cuchillo vaya lo dije a un tiro al maldito todo no 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 No, no puede ser, güey. Me cago. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah, 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 yeah. Es que nada más no Ya se me están Acabando las balas El que pase para allá No, van a matar a mi compi Y me van a torcer aquí No, van a matar a mi compi Está tumbado Está tumbado Muy buena, crack Me cago en todo No, van a matar a mi compi No, van a matar a mi compi No, van a matar a mi compi ¿Qué pasó ahí? No, van a matar a mi compi Lethal out No, van a matar a mi compi No, van a matar a mi compi ¿A cuántos me chute ahí, güey? Con el pinche C4 ¿Qué pasó ahí? No, van a matar a mi compi No, van a matar a mi compi No, van a matar a mi compi Muy buena, güey. Muy buena, güey. Muy buena, güey. Muy buena, güey. Y, güey, van a bajar al paisano, güey. Muy buena, güey. Muy buena, güey. Te dije que no se iba a quedar así, güey. Iba a ser la carnada. I lead, we win.